Bueno, y seguimos bailando ¡Cumbia! ¡Chale compay! ¡Ja, ja! ¡Cumbia! ¿Cómo se viene la pava en busca de su pavito? ¿Cómo se viene la pava en busca de su pavito? Así se viene la mía que está resentida porque es su marido Así se viene la mía que está resentida porque es su marido Ay, si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Ay, si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar ¡Cumbia! ¡Eso! ¡Chale compay! El pavo ya no la quiere porque su pava es celosa El pavo ya no la quiere porque su pava es celosa Como su pavo contento quiere estar al viento como mariposa Como su pavo contento quiere estar al viento como mariposa Ay, si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Ay, si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Ya no sé qué voy a hacer con ese ritmo que yo traigo Ya no sé qué voy a hacer con ese ritmo que yo traigo Se baila De Calao Se baila Abrazadito Y a gana media voi, tu pareja dale un besito Se baila De Calao Se baila Abrazadito Y a gana media voi, tu pareja dale un besito Y a gana media voi, tu pareja dale un piquito Ya no sé qué voy a hacer con ese ritmo que yo tengo Yo quiero que tú lo bailes y lo brinques a la vez Ya no sé qué voy a hacer con ese ritmo que yo tengo Yo quiero que tú lo bailes y lo brinques a la vez Se baila de calado, se baila abrazadito Date a la media muerte, tu pareja dale un besito Se baila de calado, se baila abrazadito Date a la media muerte, tu pareja dale un piquito Se baila de calado, se baila abrazadito Date a la media muerte, tu pareja dale un besito Se baila de calado, se baila abrazadito Date a la media muerte, tu pareja dale un piquito Eso Y que sigue el baile Baila morenita, baila de jala Con esa tubina y balda que te queda apretadita Baila morenita, con pasos bien marcados Y con esa cadencia que me traes al borotar Baila morenita, baila sin parar Y mueve bien tu cuerpo que todos han de babear Baila morenita, con esa cinturita Todo dice por ella y pareces una bisuita Baila morenita, con esa pasos chévere Que a tu lado bailando haces que me enferme Baila morenita, que bailas en todo hogar Y sigue, sigue el baile que tú me haces gozar ¡Ey, ey, ey! ¡Igua! Baila morenita, baila de jala Con esa tubina y balda que te queda apretadita Baila morenita, con pasos bien marcados Y con esa cadencia que me traes al borotar Baila morenita, baila sin parar Y mueve bien tu cuerpo que todos han de babear Baila morenita, con esa cinturita Todo dice por ella y pareces una bisuita Baila morenita, con ese paso chévere En punto a tu lado bailando haces que me enferme Baila morenita, que bailas en todo hogar Y sigue, sigue el baile que tú me haces gozar Bueno Bueno A mí me llaman modesto el papi Modesto me llamo yo, me llaman modesto el papi, modesto me llamo yo Y algunas me dicen papi, pero otras me dicen more Algunas me dicen papi, pero otras me dicen more A veces piripipi, a veces guarobobo A veces piripipi, a veces guarobobo Las llamacas me persiguen, a donde quiera que voy Me dicen que soy bien guapo, será que tengo ese don hoy A mí me llaman modesto el papi, modesto me llamo yo Me llaman modesto el papi, modesto me llamo yo Y algunas me dicen papi, pero otras me dicen more Algunas me dicen papi, pero otras me dicen more Algunas me dicen piripipipi, a veces guarobobo Algunas me dicen piripipipi, a veces guarobobo Las llamacas me persiguen, a donde quiera que voy Me dicen que soy bien guapo, será que tengo ese don hoy La cumbia de sapito la vamos a bailar La cumbia de sapito la vamos a gozar La cumbia de sapito la vamos a gozar Y un sapito y otro sapito, y un sapito y otro nomás Y un sapito y otro sapito, y un sapito y otro nomás Brincale pa' arriba, brincale pa' allá Brincale pa' arriba, brincale pa' acá Brincale pa' arriba, brincale pa' allá Brincale pa' arriba, brincale pa' acá Un paso pa' delante y otro pa' atrás 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 Yegua, Yegua, Yegua Y un sapito y otro sapito Bringale pa' arriba, bringale pa' aca Bringale pa' arriba, bringale pa' aca Gracias por ver el video